En un barco de vela me hice a la mal, sin saber si quería volverlo a encontrar. Ni las olas ni el viento me echaron atrás, sin saber si deseaba volverlo a besar. Navegué cuantos bares pude encontrar, hice el fin de la tierra y llegué hasta el final. Tanto como yo te quise, nunca me podrás querer. Cuántas veces me escuchaste, como que no llegué a ver, como que no llegué a ver. En un barco de vela me hice a la mal, es mejor entregarse que no lamentar. Ni llorar por las cosas que dejas atrás, lo que no hagas jamás lo podrás remediar. Me perdí y ya no supe a dónde regresar, y hoy las lágrimas siguen sabiéndome hacer. Tanto como yo te quise, nunca me podrás querer. Cuántas veces me escuchaste, como que no llegué a ver. Como que no llegué a ver, como que no llegué a ver. Cuántas veces me escuchaste, como que no llegué a ver.